Todos los derechos reservados Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material, por cualquier medio o procedimiento, sin contar con ello, con la autorización previa, expresa y por escrito del editor. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la Ley Federal de Derecho de Autor, derechos reservados conforme a la ley, servicios editoriales y de comunicación S.A. de C.B. México. Hola de nuevo gente maravillosa, radiante y feliz. Bueno, espero que ya para este día tengas un poco más claro el concepto del perdón, un poco más clara tu tarea, un poco más clara tu función. Porque esto definitivamente es cuestión de tomar conciencia. Estamos aquí para despertarnos y nos despertamos a veces con y a través de nuestras relaciones con los demás seres. Es de esta forma como nos despertamos. De hecho, un escritor llamado Eckhart Tolle publicó una frase que me encantó. Las relaciones con las demás personas no están aquí para hacernos felices, están aquí para hacernos conscientes. Es decir, tenemos relaciones con las demás personas para despertar. Esta frase es amplia y esa frase también te da margen a pensar muchas cosas, a entender o a comprender muchas cosas, a entender a tu manera, a tus relaciones. Bien puedes comprender con ello que nunca serás feliz. Es decir, si tomas la frase, las relaciones no están aquí para hacerte feliz, tus relaciones no están aquí para hacerte feliz, sino para despertarte. Tú puedes decir, entonces nunca voy a ser feliz. O puedes concluir que la felicidad es algo que viene por tu cuenta. Que no requieres de determinadas relaciones ni de determinadas personas para ser feliz. Que muchas veces nosotros, como no comprendemos lo que hay detrás, pues lo primero que hacemos es cuestionar, culpar o hacer responsable a la otra persona de lo sucedido. O hacer que la otra persona se sienta mal porque no nos está haciendo felices. Pero eso no es un asunto de esa persona. La felicidad es un asunto nuestro. Es algo en lo que nosotros debemos enfocarnos. Realmente las otras personas son nuestras compañeras de vida y nos enseñan muchas cosas. Y estas cosas en la medida en que nos vayamos desprendiendo un poco de lo que hemos aprendido respecto de las relaciones, en esa medida vamos nosotros a tener nuestra propia felicidad. Sin necesidad de nada más. Muchas de las cosas que aprendimos es sobre cómo debe comportarse quien te quiere. ¿Cómo debe ser el comportamiento de alguien que de verdad te ama? Pocas veces nos enfocamos en cómo debe ser mi comportamiento cuando veo actitudes que no me gustan en los demás. El mundo está orientado o las enseñanzas o lo que nosotros aprendimos siempre estuvo orientado a mirar hacia afuera y a tratar de encontrar gente que tuviera la culpa afuera. Este es uno de los orígenes de nuestra infelicidad y uno de los orígenes también en una cuestión que tiene que ver con nuestra agresividad. En una cuestión que tiene que ver con la violencia, pretender que las demás personas hagan lo que nos parece es ser violento y luego nosotros no sabemos de dónde viene la violencia en el mundo. Bien, todo viene de adentro y lo estamos corrigiendo. Lo estamos corrigiendo. Cuando llega esta luz a nosotros ya sabemos qué hacer. Ya tenemos un camino y ese camino, el camino del perdón, comienza cuando uno sabe, cuando uno comprende o cuando uno tiene la luz para dejarse llevar, dejarse guiar y estar dispuesto a comprender o a asumir o a aceptar. Que la felicidad nunca va a provenir de otra persona porque si bien hay momentos felices con alguien, si bien tienes momentos felices con alguien, normalmente vamos a despertar a través de las actitudes de los seres que amamos. Entonces tú me dirás, bueno, ¿y qué sentido tiene relacionarme? ¿Para qué me relaciono con los demás? ¿Por qué no me encierro simplemente en una habitación y no vuelvo a salir? Porque pues ¿para qué me relaciono? Pero ¿sabes algo? Eso sucede. Y obviamente este taller es para darte total libertad y amplitud y perdón a ti misma y como estas cosas solo suceden, las relaciones y las personas con las que te vas a relacionar, con las que vas a tratar, aparecen y todo lo que aparece en tu vida ya estaba. Como esto aparece, simplemente ahí está, tenías que transitarlo, tenías que conocer a esa persona, había que pasar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la única manera de saldar, borrar, limpiar, pagar las deudas que tiene el alma. El alma también es el niño interior o la niña interior. Las deudas que tiene esta parte de nuestro ser se pagan de muchas maneras. Y podemos decir, bueno, pero es que tan malos hemos sido. Hemos sido personas malas. Simplemente hemos entrado en inconsciencia muchas veces. Y solamente hay una mente, una conciencia dividida en un montón de seres humanos. Como has podido darte cuenta, el subconsciente o tu niña interior contiene todas las memorias de la humanidad. De modo que, de modo que, esta conciencia única, universal, se ha distribuido en millones de seres humanos. Y esa sola conciencia, ella sola, es la que muchas veces se ha olvidado de quién es y ha cometido ciertos errores. Y nosotros estamos aquí para asumir el 100% de la responsabilidad respecto de lo que a nosotros nos lastima. Así sea que toque las vidas de otras personas o toque la nuestra. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que esa es la unidad. Y que nosotros estamos aquí precisamente para limpiar. Y no para decir, ¿pero por qué no lo hacen ellos? Es simple. Porque la experiencia está llegando a través de mí. Es decir, para hacerlo un poco más didáctico. Si te lastima la actitud de alguien que amas. Tú tienes certeza de que a ti te está lastimando. Esa es tu certeza. Pero no alcanzas a tener certeza de en qué nivel o cuánto está lastimando eso mismo a esa otra persona. No tienes manera de saberlo. Por lo tanto, tú solo puedes experimentarte a través de ti. Así que, ¿quién tiene que hacer cambios? La persona que se siente lastimada. Porque necesita sentirse mejor. Eso es todo. Tú necesitas sentirte mejor. Tú necesitas hacer el cambio. Eres tú quien puede hacer el cambio. ¿Cómo o de qué manera el cambio mío influye en las demás personas? ¿Esto es verdad? Te contaré o te cuento que sí. No sé si lo hayas experimentado. No sé si hayas tenido la oportunidad de experimentarlo o no. Pero cuando tú desde el fondo de tu corazón y con total sinceridad, con total desapego, entrega y humildad, le dices a alguien, por favor, perdóname por lo sucedido, de inmediato, algo, algo, mueve la energía. Y sabes alguna noticia de ese alguien si no tenías una comunicación con esa persona. Ya sea a través de sueños, ya sea a través de un mensaje, ya sea a través de que viste su nombre en algún lugar en la calle. Ya sea porque alguien te mencionó esa persona. Solamente tiene una persona que estar muy alejado o muy alejada de su propio espíritu y de su mundo espiritual para decir que eso es una falacia, que eso es una mentira. Existen muchas, muchos portales que dicen, por Dios, transmisión de pensamiento, ¿hasta dónde vamos a llegar? Mejor cuéntenme una de vaqueros. Pero de todas las teorías con las que yo he aprendido, de todas las grandes leyes de la naturaleza, con las que yo he aprendido y me siento y me he sentido maravillosamente y que he sentido los cambios en mi propio ser y con lo que he mejorado completamente, de todo eso siempre se ha dicho, alguien ha dicho que es mentira. Porque la persona tiene otro tipo de datos, porque esa persona ha aprendido otras cosas, porque esa persona compró otro tipo de información. Por eso lo más importante es lo que uno cree. Esta transmisión o esta conciencia colectiva en realidad existe. Cuando haces una, cuando tú haces una oración, cuando tú entras en ese modo de entrega a tu ser superior, a un ser superior, como sea que lo llames, cuando tú entras en eso, puedes tener por seguro de que todo lo que eres adentro de ti también entró en ese modo, porque es total lo que estás haciendo. Y entonces ves su gran influencia en todos los ámbitos, ves cómo mejora la salud de personas, ves cómo se solucionan conflictos, ves cómo se calman incluso los huracanes. Por ejemplo, ¿qué es un huracán? Información que viene en una forma inesperada para mucha gente, pero es información. Es posible, ¿es posible desviar un huracán para que no haga daño? Sí, es posible. Y siempre será posible dependiendo de qué es lo que tú crees que es ese huracán. ¿De qué está hecho? ¿De datos? Sí, el viento transporta datos, el agua transporta datos. ¿De datos? Sí, sí es posible, claro que sí, yo ya estuve ahí. Ahora bien, ¿cómo empieza? Empieza con uno de nosotros, empieza con una persona. Alguien decide elevar su mejor plegaria en una noche borrascosa. Y en ese momento todo empieza a cambiar. De repente todo se calma. Entonces un mundo dentro de esa persona se vio afectado de manera positiva por esa plegaria. Por esa oración, por esa petición que normalmente lleva perdón, lleva un sentimiento, lleva gratitud y lleva amor, lleva bondad. En esa forma podemos influir sobre la conciencia colectiva. Hace algún tiempo se publicó la teoría del centésimo mono. Se llama así porque según un experimento realizado hace mucho tiempo cerca de Japón, cuando se llegue a cierto número de seres humanos realizando determinada labor altruista, vamos a subir nuestro nivel de evolución espiritual. Y todo esto comenzó con un experimento que se hizo cerca de Japón con una muestra de monos, de primates. Y había científicos observando en esta isla a los primates y se les dieron unas batatas. Resulta que a ellos no les gustaban las batatas con arena y uno de ellos empezó a lavarlas. Cuando uno de ellos empezó a lavarlas, todo el grupo lo hizo también. Y años más tarde se observó que sin que hubiera un intercambio físico entre los monos de esa isla, que ya lavaban las batatas y los monos de otra isla, pues ya estos segundos individuos lavaban también las batatas. Es decir, el conocimiento se había trasladado a nivel de conciencia de los primeros a los segundos sin tener contacto físico. Los monos de las segundas de las otras islas exploradas ya sabían lavar las batatas sin haber entrado en contacto con los primeros. Bueno, se produjo lo natural, gente desmintiéndolo, gente apoyándolo. Y bueno, aquí ya es una cuestión individual. Con tu experiencia propia, con tu propia experiencia sobre el perdón y sobre lo que has vivido, estoy segura de que comprendes perfectamente el experimento, el experimento de los monos y las batatas. Porque seguramente también te ha pasado. Seguramente te ha sucedido que has dicho en un momento difícil, por favor, perdóname, ya se han tocado muchos corazones. Seguramente te ha sucedido que has estado soñando con gente y luego te la encuentras. O luego recibes un mensaje. Seguramente te ha sucedido que alguien te haya pedido perdón y tú hayas sentido esta expansión, este amor tan grande. Y no sabes de dónde vino muchas veces. Es gente comunicándose por estos cordones que nos rodean y que los hawaianos llamaron cordones Aka. Y son cordones que trasladan todo lo que somos, lo que somos. De ahí la importancia que tiene trasladar cosas bonitas y positivas. Bien. Esto es lo que significa el despertar de la conciencia. Darnos cuenta de que lo que pensamos, vamos incluso más allá. Lo que pensamos no es íntimo. Lo que pensamos no se queda en nosotros ni es personal. Lo vamos distribuyendo. Como una, como si fuéramos una unidad, como que somos. Lo que pensamos, todo lo vamos distribuyendo. Y lo que somos. Y todos estamos ahí mismos. Entonces, cuando tú tienes la percepción de alguien, de alguien, como quiera que sea. Entonces, tú dices, percibo que esta persona no es buena. Entonces, con todo esto que estamos aprendiendo, tú ya no vas a decir, esa persona no es buena. Esa persona no es buena, no, sino también yo tengo información de que esa persona no es buena. Voy a hacer mi limpieza por esta cuestión. Voy a hacer mi limpieza porque esto que estoy percibiendo es que esa persona no es buena. Lo que indica que yo también tengo esa información. Lo que indica que yo tampoco soy buena. Buena persona, buena gente. Y empiezas a hacer tu limpieza. Limpieza. La limpieza no es otra cosa que sobreponer pensamientos. ¿Te acuerdas de los enjambres de los que habíamos hablado? Te había hablado de unos enjambres. Y que cada vez que tienes un pensamiento, va y se agrupa con el enjambre correspondiente. Bueno, entonces, hacer limpieza es tomar ese pensamiento que vino y rociarlo con luz, iluminarlo. ¿Cómo lo iluminas? Cuando lo agradeces, cuando lo perdonas, cuando lo amas, cuando lo sientes. Así se iluminan los pensamientos y dejan de lastimarnos. Y ya no son contabilizados en la misma forma perjudicial en ese enjambre. Pasan a ser prácticamente luz. Bien. ¿Cómo sabes cuando has perdonado algo? Aquí viene de nuevo lo de los enjambres. ¿Qué sentimiento hay cuando has perdonado algo? Hay mucha paz. Pero como ahí puede haber varios pensamientos asociados a un hecho. De repente sientes esta paz cinco días. Y dices, wow, estoy en paz, estoy bien, ya perdoné, ya se fue eso. De repente viene esa sensación otra vez. La ira, la molestia. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué regresó? Simplemente se volvió a activar algún otro pensamiento del enjambre. Hay más tarea por hacer respecto de eso. Y simplemente comienzo a hacerla. Es un compromiso. Esta tarea es simplemente decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo. O cualquier otra afirmación positiva que te conecte con el amor. Yo te quiero. Es una de esas. Yo te quiero. Estoy agradecida por esta experiencia. Perdono eso. Lo dejo ir. Este es el arte de dejar ir. Dejar ir. Dejar ir. Dejar ir. Y si ves que estás muy atascada, perdonar. Perdono eso. Claro, puedo perdonar eso. Entre más veces yo pronuncie esa secuencia, mucho más puedo perdonar. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Para ti, para la divinidad, para tu niña interior, es lo mismo. Tú eres todo lo que hay. Ahora bien, ya conocemos un método maravilloso para desprendernos de ciertas heridas y de ciertas molestias, de ciertos resentimientos. El método de las preguntas, el método de las preguntas, el método muy efectivo, efectivo al 100%, que vimos en el video anterior. Ahora, deshacernos del enojo, podemos hacerlo perfectamente a través de esas mismas preguntas y vamos a practicar una sesión. Deshacer el enojo. Deshacer el enojo. Antes de eso, te voy a explicar. Hace unos días, hace unos días tuve la oportunidad de atender a alguien que se sentía muy enojada con su familia. Muy enojada. Estaba resentida, enojada y en realidad parecía que todos se hubieran como confabulado para hacerla, para hacerla sentir mal, para hacerla sentir incómoda. Ok. Lo que normalmente hago en estas situaciones que se presentan a menudo es llevar la atención de la persona. En este caso, llevar tu atención no a la otra persona, sino a lo que estás sintiendo. Llevar tu atención no a esa persona, sino a lo que tú estás sintiendo. Normalmente nos olvidamos de lo que estamos sintiendo. Este punto es fundamental. Cuando la persona siente un gran enojo, se olvida de sí misma, se olvida de dónde está el enojo, se olvida del enojo y se enfoca en la otra persona. Es que esa otra persona, es que esa otra persona, es que esa otra persona ya hace más grande el enojo sin enfocarse en él. ¿Qué pasa con ese enojo cuando ya absorbe toda la energía vital de ese ser humano? Cuando ya el enojo absorbe todo, desaparece. Lo que hay que hacer es algo inverso. Hay que tomar la energía y volverla a recuperar. Cuando estés sintiendo enojo, ira, rabia, resentimiento, dolor. Un camino maravilloso, una vía estupenda es sentirlo. ¿Dónde está? Si en este momento sientes enojo, por lo que sea, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicado ese enojo? Ahora bien, ya lo tienes ubicado. ¿Qué tan grande es? Sale del cuerpo, está fuera del cuerpo. ¿Qué tan grande es? ¿Qué color tiene? ¿Cuál es su apariencia? ¿Se siente caliente, se siente frío, quema? ¿Qué siente tu cuerpo en este momento? Bien, eso que sientes, eso también es vida. Eso también es información. Eso también te está diciendo muchas cosas. ¿Dice algo? ¿Está diciendo algo? Estás sintiendo. Ahora estás sintiendo. Siente. Olvídate del resto. Siéntelo. Porque esta vez no vas a reprimir. No lo vas a reprimir. Siéntelo. Ahora. Piensa esto. ¿Cuántas veces cuando eras una niña no se te prohibió enojarte? Me imagino que muchas. O me imagino que eras la clásica niña buena que no tiene permiso de sí misma para enojarse. Si esto fue así, debió ser sumamente incómodo y debe haber una lista de cosas por sentir, por sanar, por amar, por incluir. Si fue así, no es cómodo, pero qué bueno que puedo sentirlo, pero qué bueno que puedo sentirlo. Lo siento, 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 siento estar enojada porque solo yo me hago daño y no quiero, lo siento. Continúa sintiendo esto que estoy diciendo, te lo estás diciendo a ti misma, perdóname por enojarme de manera inconsciente tanto tiempo, perdóname. Gracias por esto que haces por mí, gracias por sentir, gracias, eres maravillosa. Y te amo por comunicarte de esta forma y a este nivel conmigo, gracias, estoy aprendiendo que no son los demás, que tengo que hablar conmigo misma porque yo me importo yo, yo me importo a mí misma, me importa, me importo, cuento conmigo. Puedes tomar una respiración profunda, lenta y exhalar. ¿Cómo te hace sentir eso? Qué compañía tan grande de ti misma, qué gran compañera para ti misma eres, qué gran poder de comunicación, qué gran amor, qué ganas de mejorar, qué ganas de salir adelante, hablar así contigo, darte la oportunidad de sentir e ir entregando cada enojo que hayas tenido en la vida. Entregando los enojos, volviendo las estrellas, una y otra vez, con lo que sea que sientas puedes practicar. Un resentimiento, ¿dónde está ese resentimiento? ¿dónde está ese rencor? ¿dónde está ubicado? Vamos ahí, vamos a sentirlo, vamos a sentirlo. El problema ha sido no sentirlo, sino tratar de cubrirlo. Mientras me enfoco en el otro, lo cubro, le pongo unas ramitas, pasan los años y él regresa, una y otra vez a través de otras personas. Porque este es el problema. Como somos una unidad y las situaciones vienen o las deudas del alma vienen en el tiempo para que puedan ser sanadas, si esa cuestión, ese pendiente no se ha sanado, ¿qué sucede? Va a volver a través de otra persona. Lo que significa que los otros seres no tienen nada que ver. Ellos están ahí proyectándome sombras mías. Y eso es simplemente maravilloso cuando se descubre. Así que ya no vamos a suprimir las cosas, ya no vamos a reprimir nada. Vamos a enfocarnos en ellas. Y esta es una de las maneras, porque hay más. Esta es una de las maneras. Ya conociste las preguntas, que son fantásticas, y ahorita vamos a ir con ellas. Ahorita, en este momento, lo que estamos haciendo es despertarnos a través de los enojos y de cualquier otra emoción. Resentimientos, rencores, odios, ¿dónde están? ¿De qué color son? ¿Qué tamaño tienen? ¿Dicen algo? Te detienes un poco en ti. Yo te miro, te estoy mirando, le dices a esa emoción. Te estoy mirando, por primera vez te estoy mirando. Te estoy prestando atención. Gracias por venir. En ese momento no es lo mismo. Nada es lo mismo. Y esa es la belleza de este proceso. Esa es realmente la belleza del proceso. Ahora bien, vamos con las preguntas. Ellas también te hacen consciente. El caso del enojo y las preguntas que vimos el día de ayer. Pregunta número uno. ¿Estás dispuesta a mirar dentro de ti? ¿Estás dispuesta a mirar dentro de ti eso que estás sintiendo? Llámese enojo, llámese culpa, llámese resentimiento, dolor, X, Y o Z. ¿Estás dispuesta a mirarlo dentro de ti? Sí. ¿Podrías mirar dentro de ti eso que estás sintiendo? Sí. ¿Sabrías mirarlo dentro de ti? Sí. ¿Lo harías? Sí. ¿Cuándo? Ahora. Bien. Decir a todo esto que sí. Rápido. Es tener la disposición. Es saber para qué estás aquí en este taller. Sí. Sí, porque en realidad yo estoy aquí porque tengo este anhelo de ser libre. Y de dejar libres a las demás personas. Quizás siempre haya necesidad de perdonar. Quizás no. Situaciones problemáticas los seres humanos vamos a tener toda la vida. Pero también se nos van dando tantas herramientas bonitas. Que ya no llegan a impactarnos de la forma en que lo hacían antes. Ahora las afrontamos con una madurez. Con un amor. Con una gracia. Que nos deja resultados maravillosos. Lo dice alguien que lo ve todos los días de su vida. Yo. Todos los días de mi vida veo el resultado del trabajo que hago conmigo. Empecé hace muchos años a trabajar conmigo. Y te puedo decir con total certeza. Que me siento feliz y satisfecha de eso. Cada día aprendiendo más. Cada día sintiéndome mejor conmigo. Estas preguntas han sido fundamentales. Y seguimos. Como ya sabes vas a ir anotando. Todo aquello que haga eco en ti. Para que luego tomes tu libreta. Y simplemente sea más sencillo. La pregunta. El primer grupo de preguntas tuvo que ver con mirar. ¿Estás dispuesta a mirar? ¿Estás dispuesta a sentir eso tan tuyo? ¿Quieres mirar eso de ti? Bien. Ahora vamos más. Vamos a ser más directas con esta segunda ronda de preguntas. ¿Estás dispuesta? ¿A dejar marchar ese enojo que sientes? Hacia tal persona. Aunque sea justo. Estamos hablando de ti y por ti. Estamos hablando de ti y por ti. Y te vas a liberar en esta ocasión. ¿Por qué? Para eso estás aquí. Aprovecha y libéralo. Sin dejos. ¿Estás dispuesta a liberar o soltar ese enojo que tienes hacia esa persona? Sí. Simple. Sí, porque para eso estás aquí. ¿Podrías soltar o liberar el enojo que sientes hacia esa persona? Sí. ¿Sabrías soltar o liberar el enojo que sientes hacia esa persona? Sí. ¿Lo harías? Sí. ¿Cuándo? Ya. O ahora. Cualquiera de las dos. Ya. Perfecto. Perfecto. Esta es tu práctica. Para dar ese sí. Para decir ese sí. ¿Estás dispuesta a soltar el enojo hacia esa persona? Requieres amor propio. Fuerza en el corazón. Haber llegado hasta aquí después de muchas lágrimas. Ya no quieres más de lo mismo. Solo quieres descansar. Si necesitaras preguntas previas antes de soltar el enojo, también las puedes hacer. Si el enojo es muy grande y de repente te encaro demasiado. Fue una forma muy directa al decirte. ¿Quieres soltar? ¿Estarías dispuesta a soltar ese enojo hacia esa persona? Ya. Si eso de repente es mucho para ti. Vete un nivel antes. Vete un nivel antes. Cambia las palabras. ¿Estarías dispuesta a ser un poco libre de ese sentimiento? Sin mencionar a la otra persona. ¿Estarías dispuesta a liberarte de esa sensación enojo? ¿En tu estómago? ¿De esa sensación en tus piernas? ¿De esa sensación en tu cabeza? ¿Estarías dispuesta a dejar ir la culpa que sientes? Estas son preguntas que puedes hacer previas. Antes del enojo. Si te cuesta demasiado enfocarte en una forma directa. Porque la palabra es importante. Quizás si yo te digo la pregunta, te hago esta pregunta. ¿Estarías dispuesta a soltar esa culpa manifestada en esa sensación en tu cuerpo? ¿Tú me vas a decir más rápidamente? ¿Sí? ¿Qué si yo te digo? ¿Estarías dispuesta a soltar el resentimiento hacia fulano de tal? Porque ya menciono a la otra persona. Bien. ¿Qué es lo importante con esto? Que vayas conociéndote. Y que en tus ratos libres tengas esas cinco preguntas contigo. Y te las formules. Cuando esté en el momento propicio, cuando estés realmente lista, te las formules. Te las hagas. Y llegues hacia esa parte de ti que solamente es luz. Y luego de eso sientes una paz. Sientes mucha paz. Sientes tranquilidad. Sueltas en ese momento a tus seres queridos que habían entrado en tu frecuencia. Porque el asunto cuando estamos enojados es este. Si yo estoy enojada, con enojo voy a tratar todas las cosas. Desde las inanimadas hasta las animadas, hasta los seres que más amo. Nadie escapa de eso. Incluso si no abro la boca. Incluso si no digo ni una sílaba, entran en eso de una vez. Es como las frecuencias y las ondas de la radio. De inmediato todo lo que hay dentro de nosotros conecta con esa frecuencia. Y hay una gran incomodidad en el ambiente. Esta es la importancia que tiene. Que en ese instante que sentimos enojo. Nos recuperemos. Y digamos, alto, estoy sintiendo enojo. Si tienes a alguien con quien hablar. Y a quien irle a decir, que genial. Comunicarlo. Verbalizarlo. Cuando lo verbalizas, se va un gran porcentaje de él. Si es que no es todo. Cuando lo verbalizas sin sentir culpa. Sino como algo que sucede a través de ti. Ya diste un gran paso. Si todo lo que nosotros experimentamos es heredado. Pues la situación que nos hizo enojar también. Aunque venga disfrazada de una falla de otro ser humano. Viene disfrazada. Pero como te he dicho. A nuestro alrededor hay millones de datos. Y no los vemos todos. Vemos solamente una pequeñísima porción. Millones de datos flotando. Y nosotros vemos una pequeña porción. ¿Cómo sabes que eso que te enoja es eso de lo que le echas la culpa? ¿Cómo sabes que no es otra cosa? Si hay millones de datos flotando. Y esto se ha comprobado desde hace muchos años. Es cuántico. Es física cuántica. De modo que. En el momento en que estés enojada. Y que sientas que estás enojada. O que estás tratando mal a alguien por ese enojo. Despierta. A veces nos duerme. Y no podemos despertarnos. Pero. Casi siempre llega algo que te dice. Oye. No estás bien. Estás mal. Oye. No te sientes bien. Y en ese momento despiertas y dices. Es verdad. Es verdad. Y ya no te vuelven a dormir los sentidos. Las memorias. Las percepciones. Y en ese momento. Es donde te haces esas preguntas. O es donde simplemente entras en ti. Entras en tu ser. Y una vez allí. Ves dónde está. Dónde está el enojo. Dónde está el sufrir. Cuáles son sus características. Afuera no hay nada para ti. ¿Dónde está eso? ¿Qué color tiene? ¿Qué olor tiene? ¿Qué textura? Luego puedes. Luego de sentirlo. Puedes decirle. Yo te miro. Te reconozco. Gracias por venirme. Yo nunca había tenido la oportunidad de expresarme. La estoy teniendo. Y eso es grandioso. Gracias. Me siento mejor de poderlo decir. Me siento mucho mejor de haberlo expresado. Bueno. Cuando haces eso. Estás. Entregando. 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 Que a la vez es amando. Porque eso es un acto de amor. Que a la vez es soltando. Que a la vez es dejando ir. Que a la vez es ponerle alas a las memorias. Que a la vez es comenzando a vivir. Comenzando a vivir. Bien. Respecto de esto. Hay ejercicios y deberes. Importantes para hacer. Porque complementan. Nuestras lecciones de hoy. Que tienen que ver. Con. Soltar. Con dejar marchar. El enojo. Con. Hacerme este. Hermoso regalo. Que significa mirarme. Mirarme con dulzura. Con bondad. Y dejar marchar. Nos vemos en el siguiente video. Te amo.